Acábame de matar, pa' que me dejas herido Acábame de matar, pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar perdido Por eso mejor te pido que me acabes de matar Por eso mejor te pido que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui, cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui, cuando te tuve en mis brazos Ahora que te perdí, tengo en la fecha pedazos Estoy subiendo por ti, y tú nada que haces caso Estoy subiendo por ti, y tú nada que haces caso Mi puro destino Con tal de que ya no sufra, ni miedo me da morir Con tal de que ya no sufra, ni miedo me da morir La muerte a mi no me asusta, al cabo no soy feliz Pa' que quiero yo la vida, si la de vivir sin ti Pa' que quiero yo la vida, si la de vivir sin ti Acábame de matar, pa' que me dejas herido Acábame de matar, pa' que me dejas herido Ahora que te perdí, tengo en la fecha pedazos Estoy subiendo por ti, y tú nada que haces caso Estoy subiendo por ti, y tú nada que haces caso Estoy subiendo por ti, y tú nada que haces